¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien y como podrán ver, pues mi espíritu navideño ha resurgido y hoy les quiero cantar un tema titulado Esta Navidad, así que espero que les guste mi interpretación y esta versión que les preparé con mucho cariño. Amanece un día más, nada es lo mismo, todo sigue igual No sé por qué, hasta el café ya tiene otro sabor El cielo gris de la ciudad es menos triste de lo habitual Da la impresión de que Dios camina por las calles Repican las campanas y el aire se llena de amor Esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de par en par Esta Navidad tenemos que lograr hacer del mundo, no asiste paz Todos a la vez, sin mirar atrás, pasamos del pasado, vuelve a empezar Nada que perder esta Navidad, apostando fuerte, solo podemos ganar No hay que viajar en donde estás También hay muchas cosas que notar Solo es cuestión observar bien lo que te rodea Repican las campanas que anuncian un tiempo mejor Esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de par en par Esta Navidad tenemos que lograr hacer del mundo, no asiste paz Todos a la vez, sin mirar atrás, pasamos del pasado, vuelve a empezar Nada que perder esta Navidad, apostando fuerte, solo podemos ganar Y bueno amigos, espero que les haya gustado, les mando un fuerte abrazo Dios los bendiga, que tengan un excelente diciembre, se los deseo de todo corazón Y hasta la próxima